Quiero agradecer su presencia en esta aula mayor y sin duda alguna agradecer a los organizadores, el doctor Luis Fernando Lara y el doctor Eduardo Matos Moctezuma, así como a todo el equipo del Colegio Nacional que nos arropa, encabezado por la licenciada Vicencio. Hoy quisiera contarles una historia que a mí me parece realmente extraordinaria. Una historia apasionante que comienza con precisión el 8 de noviembre de 1519, es decir, el día en que Hernán Cortés entra a la ciudad de Tenochtitlan con todas sus huestes y es recibido por Motejuxoma Sokoyotzin, es decir, el Weitlatoani de Tenochtitlan. Un gran recibimiento con toda la corte y los españoles son instalados, son llevados a las famosas casas viejas de Achayacatl, que como ustedes saben, no era un complejo del todo renovado, eran unas casas más viejas, el palacio se encontraba, el palacio Motecuxoma, donde hoy se llevan a cabo las famosas mañaneras y, en cambio, es decir, donde luego estuvo el Palacio Real y ahora el Palacio Nacional o Presidencial y las huestes de Cortés fueron instaladas en el Palacio de Enfrente, Palacio de Achayacatl, que se localizaba donde actualmente está el Monte de Piedad. Y ahí comienzan a residir, residen por meses. Después de instalados los españoles, Cortés da la orden a dos de sus hombres, según nos narran varias fuentes, la fuente privilegiada en muchos casos es Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera la conquista de Nueva España, de la Nueva España, y ahí se narra también que Cortés ordena instalar un altar, un altar católico. Los hombres que tienen esta encomienda se dan cuenta, cuando van a instalar el altar, que hay una pared que fue recientemente encalada y que en realidad hay un tapial que está clausurando una puerta y que eso se había hecho unos pocos días antes. Y obviamente esos españoles, pues suponen lo que tienen que suponer, que del otro lado de ese muro, del otro lado de esa tapia, hay un tesoro espectacular. Y no se equivocaban, porque ese espacio encerraba el famosísimo Teucalco, es decir, el tesoro del emperador que recibía de su antecesor, a veces era su padre, su tío, su abuelo, y ese tesoro él no lo podía tocar, sino que lo tenía que incrementar, según nos dicen varias narraciones, entre ellas la del Códice Florentino. Cortés es avisado y da la orden de demoler la tapia. Imagínense ustedes la impresión al ver ante sus ojos lo que después se llamó el tesoro de Moctezuma. Ahí, en ese fragmento, nos sentimos elevados, quedaron elevados, estaban levitando de felicidad al haber hallado ese tesoro. Obviamente, hablan con Moctezuma y Moctezuma, pues no tiene más remedio que darles acceso a esas riquezas, que son muy lejanas a las que nosotros imaginaríamos. Con nuestra cultura cinematográfica pensaríamos en el tesoro del pirata. Arcones, baúles llenos de joyas, monedas y objetos de oro sólido. Y lo que sabemos gracias a Moisés Torres Montúfar, entre otros investigadores, es que los mexicas no hacían objetos de oro, hacían objetos con oro. Imagínense ustedes esculturas de piedras semipreciosas, de maderas finas, plumas iridescentes, telas de algodón finamente bordadas y brocadas, todas con oro incorporado. Pero no había lingotes, no había cruces, no había monedas de oro. La decisión de Cortés es retirar, imagínense ustedes la escena retirar, y esto lo mencionan aterrados los informantes indígenas de Sagún, el oro de los objetos de los cuales formaban parte. Y ahí está esa escena, arriba a la derecha, se tardaron tres días en arrancarle el oro a los escudos, a los penachos, a las insignias, y todo eso fue a dar a la hoguera, ahí lo vemos, fue a dar al fuego. Algunas partes la rescataron sus aliados tlaxcaltecas, pero los españoles no buscaban plumas, no buscaban jade, no buscaban maderas finas, buscaban oro. Y de inmediato, para convertir el oro, trajeron a los famosos plateros de Moctezuma, que ustedes saben, no vivían en Azcapotzalco, en Tenochtitlán, sino eran mexicas, avecindados en Azcapotzalco. Vinieron estas personas y empezaron a fundirlo, lo vemos abajo a la derecha, con las técnicas indígenas, hicieron crisoles y empezaron a hacer piezas de oro, nos dicen copas, cadenas, barras, etcétera, etcétera. De tres montones de objetos despojados de todo ese grandísimo tesoro. Hubo un descontento enorme por parte de los hombres de Cortés, y obviamente porque Cortés actuó de una manera inequitativa a la hora del reparto. A la hora de dividir, nadie queda conforme. Cortés separó primero el quinto real, y luego el quinto, que él se había adjudicado a sí mismo en la Villarrica. Quinto y quinto, es decir, ahí se fue ya el 40%. Y después Cortés empezó a inventar, este es el oro para la gente que quedó en Villarrica, este es el oro, ahí lo vemos, para el caballo que se le murió y para la yegua que le mataron a tal o a cual. Entonces empezó a apartar, este, ustedes vinieron en unos navíos, sí verdad, yo los pagué. Ah, este es el oro de los navíos. Y al final, y lo dice el final de la cita, el oro recibido por los soldados de a pie fue tan pequeño que muchos de ellos se negaron a recibirlo. dijeron que el haber arriesgado su vida en la empresa de la conquista no ameritaba esa miseria, esa miseria de oro. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque en realidad no había mucho oro. Ellos ambicionaban el oro y no había mucho oro. Esto sucedió en Coyoacán, se acuerdan, la ciudad cae el 13 de agosto de 1521 y en medio del desastre Cortés toma la decisión de mudarse a Coyoacán, en tanto la ciudad es limpiada, es retirada de los cadáveres, miles de cadáveres, de la destrucción regularizada, todo bajo el comando del jumétrico García Bravo. Que ya estuvieron mucho tiempo en Coyoacán, y en Coyoacán, todos lo mencionan, sucede esta escena en la pantalla, que es precisamente el momento que Cuauhtémoc dice, no estoy en un baño de vapor, después se tradujo como en un baño de rosas, no había rosas. Lo torturaron y pues ¿dónde está el tesoro? Pues ya lo abrieron, ya lo fundieron, ya pedimos oro de tributo, no quedaron satisfechos. Ya fueron, Cortés mandó emisarios, a todos los yacimientos de oro que nosotros lo indicaron y no quedaron tampoco satisfechos. Esa es la historia. ¿Qué pasa muchos años después? Alejandro Frank hablaba de la otra conquista, la gran conquista del Perú, encabezada por otro extremeño, no de Medellín, sino de Trujillo, Francisco Pizarro. Allá encontraron grandes cantidades de oro. El oro, ahí lo vemos, del tesoro de Cajamarca, vemos ahí Atahualpa amenazado por Pizarro, era gigantesco. El oro del Cusco, el tesoro del Cusco era mayúsculo y eso hizo que a la hora del reparto, no de Cortés, sino de Pizarro, los hombres del ejército español, los soldados de a pie, recibieran una cantidad cien veces mayor que la que entregó Cortés. Gigantesca. Y eso hace que autores como Fernández de Uviedo haya escrito esto, lo leo. Ya todo lo de Cortés parece noche, con la claridad que vemos cuanto a la riqueza del Mar del Sur. Pues que el rey Atahualpa, tan riquísimo, y aquellas gentes y provincias de quienes esperan y han sacado otros millones, muchos de oro, hacen que parezca poco todo lo que en el mundo se ha sabido o se ha llamado rico. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo entender el contraste entre la conquista de Cortés y la de Pizarro, la de México y la de Perú, el reparto de oro aquí y el que hubo allá? Se explica, tiene obviamente como todo varias razones, una de las fundamentales es que México es un país pobre en oro nativo. ¿Cuál es el oro nativo? El oro puro, que se encuentra en forma de polvo y de pepitas, en los recodos de ríos y arroyos, en los arenales. Es muy poco lo que hay en México. Hay en Canadá, hay en California y hay en la mitad norte de Sudamérica. Muchísimo oro nativo. Aquí no lo tenemos. Hay, existe, pero no hay en grandes cantidades. Este es el mapa que nos dan las fuentes del siglo XVI, los reportos de Cortés, que dice que Moctezuma le dijo que en esos lugares había oro, que coincide curiosamente con lo reportado por Bernal. Y en las relaciones geográficas, que tiene una información muchísimo más rica. Hay yacimientos, pero no son altamente productivos. ¿Dónde está el oro en México? Pues está en la tierra de mis ancestros, allá en Chihuahua, en Sonora, allá es donde hay oro. No mucho, mucho más que el oro nativo. Allá está y es en territorios, fíjense ustedes, a los cuales los mexicas y sus aliados por lo menos no tenían un acceso directo, en primer lugar. En segundo lugar, como existe el oro en el norte, es a grandes profundidades. Es decir, que se requiere de una tecnología especial que no era asequible en los siglos XIV, XV y XVI, es decir, a finales del periodo posclásico mesoamericano. Y para colmo, ese oro se encontraba mezclado en minerales y tenía, no era puro, tenía que extraerse de ellos por complejos procesos pirometalúrgicos o químicos que fueron inventados muchísimo tiempo después. Entonces, no había manera para los pueblos mesoamericanos de obtener grandes cantidades de oro. De hecho, una cosa que ha encontrado una investigadora norteamericana, Dorothy Hossler, del MIT, es que la metalurgia es la única tecnología mesoamericana que no es propia, sino que es importada. Según sus estudios, que son clásicos y que todo mundo coincidimos con ella, las técnicas metalúrgicas fueron importadas a Mesoamérica en dos grandes oleadas, desde Ecuador y desde Colombia, en el año 800 y en el 1200. ¿Qué quiere decir? Que en Teotihuacan y de ahí para atrás, ayer la doctora Manzanilla habló de Teotihuacan, en Teotihuacan no hay metales, ningún metal. La técnica llega muy tardíamente. Y eso lo vemos cuando excavamos, hasta arriba Tenochtitlan, no hemos excavado ahí durante décadas, el equipo primero encabezado por Eduardo Matos, luego nosotros. Nadie me cree cuando le digo que en 40 años del proyecto Templo Mayor hemos recuperado medio kilogramo de oro. Cabe en mis dos manos, medio kilogramo de oro. Se lo cuento a un taxista y me dice, lo que pasa es que usted lo tiene en la casa. Y aquí está mi esposa y no me va a dejar mentir, no está en mi casa. Hay los famosos descubrimientos de las tumbas 1 y 2 de Sachila, lo tienen ahí, la tumba 7 de Monte Albán, explorada por el doctor Alfonso Caso, miembro del Colegio Nacional. El hallazgo, se acuerdan, policiaco del tesoro del pescador en el puerto de Veracruz. Y las dragas en el cenote sagrado de Chichen Itza, desde época del norteamericano Edward Thompson, principios del siglo XX, han recuperado esas cantidades. Cuando mostramos estos números a nuestros colegas, a los arqueólogos que excavan en Perú, en Bolivia, en Ecuador, pues se burlan de nosotros. Es tan poquito oro, muy poquito oro. Allá una tumba, decenas de kilos, oro, plata, platino incluso. Y eso explica por qué, cuando vamos a ciudades como Bogotá, La Paz, Quito, inclusive San José, tengan ellos museos de oro auspiciados por un banco central. Cuando nosotros vamos al museo, la joya de la corona de mi institución, el Museo Nacional de Antropología, un museo único en Latinoamérica, oigan, ¿y dónde está el oro? Esa es la vitrina de la Sala Mexica. Alguna vez fui invitado yo al Museo del Oro en Bogotá, hablar del oro mexica, y la verdad me dio vergüenza, que fui a exhibir nuestras miserias. Cada piso hay vitrinas y vitrinas y vitrinas con piezas de oro, no como las mexicas con oro. Otro punto interesante, en el encuentro de dos civilizaciones, es que para estas civilizaciones tan disímbolas, la europea y la mesoamericana, el oro no tenía el mismo valor, tenía un valor diferente. La economía europea, la española, se movía en buena medida por el oro. Eso está muy bien estudiado. Y eso no quiere decir que aquí en Mesoamérica el oro no fuera importante. El oro tenía gran valor, es un metal dúctil, es un metal maleable, es un metal que nunca se oxida. Cuando lo encontramos en las excavaciones, parece que lo hicieron ayer. Es maravilloso el oro, como materia. Pero nunca le dieron la importancia que le dieron a otros materiales. Ustedes saben, el oro recibió en náhuatl el nombre de Cóstic de Ocuitlac, el excremento divino de color amarillo. Excremento divino de algo en inglés le dicen holy shit. Y entonces me van a decir cuáles eran los materiales que rifaban en Mesoamérica. Me estoy saltando esto. ¿Qué pasa en Europa? Invertí, perdón, la diapositiva. Los europeos tenían sede de oro. Y esto lo reportan los informantes indígenas de Sahagún en el libro 12 del Códice Florentino. Este pasaje todo lo conocen, la visión de los vencidos. ¿Cómo que cierto es que eso, cuando hablan del oro, anhelan los españoles con gran sed, se les ensancha el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso, como unos puercos hambrientos ansían oro? Imagínense la impresión que les ha de verdad dado a los indígenas, esa sed de oro que tenían los españoles, esa ansia de oro, que obviamente no entendían. ¿Por qué? Porque ellos no tenían sed de oro, tenían sed de plumas finas y sed de jade. Eso era lo que ellos consideraban los elementos preciosos por excelencia. Y Miguel León Portilla, uno de los nifrasismos que más se estudió, fue este, que es maravilloso, que literalmente quiere decir la piedra de jade, la piedra verde metamórfica, porque no solo es el jade, y la pluma preciosa, porque no solo es la pluma de quetzal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, Quiere decir lo que es precioso? Cuando una mujer está embarazada y lleva un bebé en su vientre, ¿qué dicen? Cuando un anciano da un discurso sabio, ¿qué dicen? Porque es realmente precioso. Lo masculino, celeste, la pluma. Lo femenino, acuático, el jade. Eso es lo importante. ¿Dónde obtenían el oro los mexicas? Pues sabemos, ya les mostré los lugares donde estaban los placeres, de oro nativo, y era importado de esta serie de provincias, que llegaban dos veces al año los cargamentos, de estos materiales según los registros del Códice Mendoza y de su cognado, la matrícula de tributos. Venía como materia prima, mayoritariamente en forma de polvo y de pepitas, venía como productos semiprocesados, tabletas, tejuelos, y venía también como objetos terminados, como productos concluidos, es decir, diademas, rodelas, cuentas, besotes, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que no sólo venía por esa vía, sino también venía a través del sistema del apostecayo, que también estudió muy a fondo Miguel León Portilla. Este sistema de comercio a larga distancia, muchas veces encomendado, aquí vemos arriba, a Wizzot, dándoles casi casi la tarjeta de crédito, les está dando ahí 800 mantas, para que le vayan a hacer la compra, el shopping diríamos hoy día. Van a tierras lejanas, a las costas, a Chicalanco, van al Soconusco, y allá obtienen muchos productos preciados, entre ellos el oro. También se obtenía en los mercados urbanos, ustedes saben que el más famoso de los mercados urbanos era el de Tlatelolco, donde se producía el oro, fundamentalmente en dos ciudades, Azcapotzalco, donde estaban los plateros de Moctezuma, y en la isla de Tenochtitlan. En la isla de Tenochtitlan, tanto en el barrio de Yopico, donde hoy se encuentra más o menos el mercado de San Juan, y en el Totocali, que era dentro del Palacio Real de Moctezuma, donde ahora se encuentra el Palacio Presidencial. Había dos maneras de producir el oro, como en todas las civilizaciones, el oro en frío, que es el oro martillado, cortado, repujado, y el oro, una producción más compleja, el oro fundido, que es transformado por medio del calor y que tiene que hacer, tener uno mucha experiencia al respecto. Las piezas terminadas eran entregadas muchas veces al soberano y por él redistribuidas a la corte, y este es el, diría mi hija, el outfit, el look, que tenía los nobles cargados de este tipo de objetos. Subsisten muy pocos, porque obviamente casi todos fueron a dar tras la conquista, como lo mencionamos, al crisol. Todos se fundieron, pero encontramos piezas que son excelsas, que por su valor, su belleza, su calidad estética, pues no fueron a parar a la fundición. ¿Qué les puedo decir yo del Templo Mayor? Ahí está mi maestro, él comenzó el proyecto en el 78, seguimos excavando ahorita, y lo que es sorprendente es que de 204 ofrendas, estos depósitos rituales que hemos excavado, sólo 14 de ellos han tenido objetos de oro, les decía poco más de medio kilo. Son ofrendas riquísimas que tienen minerales, plantas, animales, seres humanos y objetos culturales, y el oro brilla por su ausencia. Hay jade, hay travertinos, obsidianas, basaltos, piedras verdes, perdón, de todo tipo, pero el oro es muy raro. Y ahorita, por cierto, estamos encontrando dónde aparece, aparece aquí al lado, en la Casa de las Águilas, aquí contra esquina, en el Templo Mayor, y ahorita lo estamos descubriendo en este momento, aquí en la esquina de Argentina y Guatemala. Lo interesante es que siempre lo hallamos del lado sur de la pirámide, siempre, porque el oro simbólicamente está relacionado con el sol, es el metal masculino, entonces tiene que estar del lado de Huitzilopochtli. ¿Cuál es el metal femenino, el cobre, que es de color azul-verde, obviamente por la corrosión? Esta, así de sencilla, es nuestra tipología, ya la tengo que actualizar porque siguen saliendo más objetos, pero esta es la variedad, tenemos objetos martillados, los traigo unos cuantos, por ejemplo, este hueso o este caracol cortado, son de una calidad técnica y de una estética inigualables. O estos que me gustan más, que tienen que ver con mis dioses favoritos, que tienen que ver con el pulque. También tenemos objetos fundidos, cascabeles, fundamentalmente desde los más sencillos a los más complejos. ¿Dónde aparecen, ofrenden? Aparecen en los contextos funerarios, muchos cadáveres, ustedes saben, sobre todo los dignatarios eran cremados y entonces también entraban a la pira, una pira que se hacía al aire libre y en algunos casos la pira alcanzaba más de 900 grados y alcanzaba el punto de fusión de ciertas aleaciones. Entonces, encontramos oro fundido en la pira funeraria y también lo encontramos en los depósitos votivos, por ejemplo, les quiero mostrar hoy esta ofrenda que encontramos hace unos poquitos años junto al Atlaltecutli, esta ofrenda 125, donde hallamos oro a diferentes niveles. Lo encontramos primero en estos cuchillos que no servían, estos no servían para sacar corazón, estos servían como imágenes divinas y este está forrado, ya vieron, con piel de mono, con madre perla, cobre, obsidiana, caracol, jade, pero también con oro. En el otro caso, poquito más abajo encontramos dos águilas reales, un macho y una hembra y fíjense que el macho, que siempre el macho es más pequeño que la hembra, tenía en sus patas ajorcas de cascabeles de oro y vean la hembra que tenía ajorcas de cascabeles de cobre, opuestos, complementarios. Y más abajo encontramos esto que mis estudiantes le pusieron primero la aristoperra porque creíamos que era una perra, ahora sabemos por DNA que era una loba, una loba mexicana y vean cómo los mexicas la vistieron los sacerdotes con orejeras de turquesa, collar de jade, cinturón de caracol y en las patas cascabeles de oro. Imagínense, mi reconstrucción es esta, tengo que decir que es aproximativa. Y seguimos encontrando, cuando se empezó a hacer aquí el corredor peatonal, mi amigo Gerardo que es miembro del equipo, embebido en la masa del Templo Mayor, en la mezcla, lo tuvo que hacer con mucho cuidado, encontró estas bellísimas orejeras de Coyolxauqui que ya exhibimos en el Templo Mayor y que hoy día se exhiben en Stuttgart en una gran muestra que estamos organizando sobre los mexicas. Mi amiga Alejandra Aguirre está por ahí, encontró esta que fue titular hace un año, el esqueleto de otra loba cubierta con corales y que tenía un buen número de piezas de lámina de oro, muy, muy interesantes. Aquí les muestro orejeras, nadilleras de Coyolxauqui o este escudo que acabamos de exhibir en la muestra Chimali en el Museo Nacional de Historia. También corazones, mandíbulas, huesos cruzados, manos, todo lo que tiene que ver con la idea de guerra, muerte, sacrificio y así es la reconstrucción de esta otra aristolova, la aristolova 2, que también es una loba mexicana, fíjense cómo la vestían como una guerrera, tiene sus opazles del arma femenina por excelencia, el bastón de tejido y esto lo tomé hace unas cuatro horas, este es mi amigo Toño y ahorita está encontrando esos cuchillos en el fondo de una caja, unos cuchillos de pedernal y al lado ya ven las piezas de oro, todavía no se ve muy bien de qué se trata. ¿Qué es lo que hacemos? Nos asociamos con el doctor Rubalcaba de la UNAM, del Instituto de Física y hacemos también estudios de fluorescencia para identificar la composición elemental del oro y obtenemos estas gráficas que se llaman gráficas ternarias porque cualquier pieza de oro no sólo tiene oro, tiene plata y tiene cobre y dependiendo del porcentaje de plata y de cobre sabemos de dónde viene el oro, no es lo mismo el oro mexica que el maya que fundamentalmente el del cenote viene de Centroamérica que el oro por ejemplo mixteca o zapoteca ese es el oro mexica si se fijan se pega a la derecha de la gráfica tiene una cantidad considerable de oro y muy poco cobre esa es su característica fundamental analizamos más de 500 piezas y esta es nuestra conclusión que hace tiempo dimos a conocer en la cual el oro mexica es diferente a los otros porque tiene como dice ahí los menores porcentajes de cobre y eso nos ha llevado a la conclusión de que el oro mexica no es lo mismo que el oro mixteca que es algo que se repite en la bibliografía desde el hallazgo de la tumba 7 de Montealbán quiero terminar esta breve charla con esta pieza que no es particularmente bella pero es históricamente muy significativa todos ustedes la conocen el tejo de oro de la Alameda Central vean la Alameda eso es por marzo ven ahí las jacarandas en flor ven nuestra Alameda ya ubicaron Bellas Artes el 13 de marzo de 1981 se construía lo que entonces se llamó el complejo Bancén del Banco Central iban a concentrar ahí todas las oficinas del Banco de México ahora le llamamos complejo Hidalgo del SAT y en ese lugar donde está ese triángulo a 480 metros bajo la superficie apareció el tejo de oro lo encontró mi amigo Francisco Bautista trabajador eventual del INA lo recuperó y dice la prensa con una tozudez que lo caracterizaba no se lo dio a los ingenieros no sé si hay ingenieros aquí los arqueólogos les tenemos miedo se lo dio a los arqueólogos y los arqueólogos no los lo lo llevaron al director general del INA y el 25 de marzo José López Portillo en la biblioteca de la residencia oficial de los pinos presentó la pieza junto a Fernando Solana junto a Gastón García Cantú titular en muchos periódicos termino y desde entonces se dice que es el oro de la noche triste ahí está Miguel León Portilla con su tío Manuel Gamio ¿por qué se decía eso? pues simplemente porque al lado de donde se encontró corría la calzada de Tlacopan por la cual escaparon los españoles ese 30 de junio de 1520 la noche triste aquí permítanme para concluir decir que tenemos otras pruebas de que sí ese es oro primero fíjense la forma en el Códice Florentino las proporciones es igual a esa viñeta Bernal Díaz del Castillo dice que las barras que hicieron eran de tres dedos el diccionario de la Real Academia dice que cada dedo mide 1.8 milímetros es decir coincide exactamente con el ancho de la pieza 5.4 centímetros no sólo eso el Códice Florentino nos muestra cuando después de la noche triste fueron a rescatar los cadáveres de los españoles y de sus cabalgaduras y a buscar en el agua esta escena es maravillosa a buscar en el agua todos los 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 saberes de los españoles y esto es lo que encontraron armamento cotas arcabuses culebrinas escudos espadas pero vean esto ya vieron lo que lleva en la mano y dice el texto tanto en español como en agua traducido por el padre Garibay tomaron mucho oro en barretas ahí está la prueba nosotros analizamos el tejo de oro con el doctor Ubalcaba hicimos 24 mediciones para estar bien seguros y coincide no sólo con el oro mesica sino con el oro mexica que se fabricó en la etapa 6 del templo mayor cuál es la etapa 6 la que va de 1500 2 digo de 1486 a 1516 es decir al final del imperio coincide muy bien conclusiones el tejo de oro fue elaborado entre noviembre de 1519 y junio de 1520 esa precisión pudiéramos llegar por los plateros de Moctezuma que residían en Azcapotzalco bajo la supervisión y los estándares de los conquistadores españoles se confeccionan las casas de viejas de Achayacate sólo dicen las fuentes fundiendo joyas e insignias de orfebrería mexica las cuales habían sido originalmente confeccionadas en Tenochtitlán o en Azcapotzalco obviamente a principios del siglo XVI las piezas mexicas fundidas procedían lo más probable del tesoro de los antepasados de Moctezuma hallado por los españoles en el Teucalco el tejo de oro quedó sepultado en el lecho del lago de Texcoco en la noche del 30 de junio de 1520 y fue recuperado 460 años más tarde por Francisco Bautista el 13 de marzo de 1981 los periodistas fueron a casa de Francisco y le preguntaron qué sería lo que tú le pedirías al presidente dijo Francisco un trabajo estable y desde entonces fuimos compañeros en el Templo Mayor Francisco murió en marzo pasado no nos escucha ya se me sale la lágrima pero gracias a él tenemos esta pieza que hoy se exhibe en el Museo Nacional de Antropología como testimonio arqueológico de la llamada noche triste y dramático testigo material de la conquista española muchas gracias me dicen que me pasé una disculpa una pregunta Luján muchísimas gracias siempre es enriquecedora su plática dos preguntas la primera es la conmovisión que tenían nuestros indígenas de que le daban gran prioridad a todo lo que ya ves que hubo una exposición del penacho de Moctezuma todas las plumas que integraban eran un montón de animales que tenían que cazar y no le ponían todas las plumas sino eran algunas espliceras y medidas esa cosmivación que tienen los aztecas en relación con los perdón que lo interrumpa si lo pudiera cortar en relación con los españoles yo creo que hay que rescatar toda la parte de cultura por ejemplo lo que encontraron de oro en las excavaciones me parecen obras culturales bellísimas de una gran trascendencia yo creo que se debe de rescatar esa parte son una pieza de una gran maestría yo los invito al Templo Mayor a visitar nuestra Sala 13 ahí se exhiben algunas de estas de estas piezas pronto pensamos mostrar lo que está apareciendo ahorita lo que está encontrando el equipo para que todo el mundo lo conozca y yo los invitaría a la dirección que salió al final es nuestra página mesoweb que está en los Estados Unidos en esa página ustedes tienen acceso libre a material en PDF nuestros artículos y ahí hay muchos trabajos sobre el oro los mexicas si quieren aumentar la información los invito a visitar pongan en Google mesoweb y llegarán llegarán ahí y perdón por apresurarlo pero andamos corriendo gracias aplausos aplausos conmigo conmigo